Música 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 La luz se va, y quiero que todo el pasado, donde sufrirá ese todo, yo no sé, que el estado de mi casa no va a olvidar. En el cielo, 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 en el cielo ¡A ver, esta noche tenemos chicas aventadas! ¿Ya decías que sabían que nací? Chicas aventadas, o sea que les guste bailar. ¿No queremos chicas aventadas? A ver usted, ¿cómo se aventaría, por ejemplo? Por ustedes, una chica aventada. A ver, no mientes, allí, allí. No, chicas, por ahí, que les guste bailar bien. Porque son las aventadas que no tengan miedo subirse al camino con los otros. A ver... ¿Se perdiste? ¡Ay! Si se desvió ya ves esa Bueno, la dejamos echada y te perdí Pero bueno, más adelante se la repetimos otra vez Vamos a hacer un movidito para que lo vayan compadres Ahorita nos lo hacemos otra vez con esta canción Íchete compadres, dice Eso, ¿verdad? Ahí están las chicas salvadoras Vamos a hacer un movimiento por eso ¿Qué pasó? Vamos ¡Aplausos! Si es amigo mío Aquí te encontrás Que no te hagas de mío Vamos a hacer un partido ¿Qué pasó? Si es amigo mío Aquí te encontrás Que no te hagas de mío Que no te hagas de mío ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Vamos a pasar por aquí ¿Cómo te llamas tú? Fernando Gómez Fernando, gracias Eso no me ha sido escondido porque le tengo un apodo y no responde y te digo Ahorita vamos a echarse una vueltita para todas las chicas aquí enfrente Y también por ahí tenemos a Erwin Y al niño de la batería Ahora, que nos ha dado por la música para todos ustedes, perdón Gracias, que anda vicioso esta noche Nada más por celebrar el compadre, también si anda decepcionado Pues ya, que chido, busque así otra Actúa ahí donde quiera Y viceversa también, hay que decir y viceversa también Nuestra canción El pared bajaron del pescadillo Como Mi besietto te explotó Y chwilzlich huh Te dice así, contai la voz Como Dio de la acumulada pensé ¡Vamos! En el asiento de atrás, acá va a tener un camión Que dice, pobre dinero, y vecinos deseados Que salva la obresión Y nos está llorando Que con el poder de atrás, acá va a tener un camión Que con el poder de atrás, acá va a tener un camión Y nos está llorando Vamos a todos los admiradores Acá en el bosque del amor Que con la voz de atrás, acá va a tener un camión Y nos está llorando A la voz de atrás, acá va a tener un camión Andando en el bosque de atrás, acá va a tener un camión A la voz de atrás, acá va a tener un perfil Y que en el bosque de atrás, acá va a tener un camión Vamos a todos los motivos Para que agujerse, aquí va a tener un camión Espiritualizado, porque el amor que me da Es decir, presidente De la voz de atrás, acá va a tener otro camión Oчивigos pero a tener otro camión Vamos a la voz de atrás, acá va a tener un camión